Bienvenidos al área de la ciencia. Es la sexta vez que la ciencia está dentro de la Feria del Libro de Granada. Es un espacio en el que organizamos la Estación Experimental del Zaidín, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el Consejo Superior de Investigaciones a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Delegación de Andalucía y Extremadura, y el Parque de las Ciencias. Estamos muy contentos, creo que tenemos un programa fantástico. Os animo a estar y a entrar y a participar toda la semana. De hecho, después de Luis, que nos lo presento, viene la presentación de La Noguía de Fauna, que es un libro divertidísimo, llevado a cabo por Carlos Castillo. Y también ya de paso os invito mañana, domingo, que tenemos un programa triple, sencillamente estupendo, con tres mujeres fabulosas. Por la mañana empezamos con Marga, Margan Sáchez Romero, que nos va a hablar de su libro de prehistorias de mujeres. Nos va a contar la prehistoria, como realmente nos la tendrían que haber contado, y no la milonga que nos han contado hasta ahora. Y por la tarde vamos a hacer un repaso por la historia del arte, con dos ópticas muy diferentes. Por un lado, la astronómica, gracias a Montse Villar, del Centro de Astrobiología de Madrid, y gracias a Lina González Rey, del Instituto de López Neira, de aquí, del CSIC de Granada. Bueno, no me enrollo más. Vamos a hacer una presentación de un libro que teníamos mucha ilusión, pero tanto la feria como este área está dedicada a ilustración, y en concreto nosotros a ilustración científica. Y todas las presentaciones empezamos con una ilustración científica, que por algún motivo tiene que ver con el conferenciante. Y he elegido esta, del año 1882, de Wolder Fleming, que es la primera vez en la que se ilustra la mitosis, la separación, la división celular, y cómo el material cromosómico, el material genético que hay en su interior, se reproduce en las dos células. De cromosomas, de genética, sabe muchísimo nuestro invitado de hoy, Luis Montoliu. Como siempre se me olvida, tengo muy mala memoria, voy a apuntar, déjame que venga chuleta, para leer un poquito de Luis. Que viene de Madrid, está encantado de estar en Granada. Eso es. Bueno, el pobre, no os lo he dicho, pero ya está. Madrid, Valencia, Valencia, Granada, Granada, Barcelona... Estamos de gira como los Rolins. Yo creo que el pobre no tiene claro en qué ciudad, pero... Bueno, Luis es licenciado, es doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, trabaja en el Centro Nacional de Biotecnología, el CNB del CSIC, y también es miembro del comité de dirección del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras, Ciber-ER. Él investiga en temas básicos de genética, sobre todo en aspectos de enfermedades raras, y sobre todo es un extraordinario, intenso y extenso divulgador que hace cosas fantásticas con piezas de tente, por ejemplo. Os invito a ver sus vídeos de YouTube porque son extraordinarios. Y sobre todo es un escritor fantástico. Lleva ya varios libros escritos, uno sobre albinismo, del CSIC, de la colección que sabemos de, y tres, con el que vamos a presentar hoy, de la editorial Next Door. Déjame hablar un poquito de la editorial Next Door porque es una de las editoriales, yo creo que mejores que tenemos en este país a la hora de publicar ciencia. Tiene un cariño especial por los temas que trata, por los autores que trata, por la edición y la verdad que es un lujo. Tiene dos libros anteriores, sobre las técnicas CRISPR y una maravilla llamada Genes de Colores, que de hecho es un libro ilustrado, y al ilustrado lo vamos a tener aquí, si no me equivoco, Manuel, jueves o el viernes, ¿no? No el viernes, el viernes, con otro libro de Next Door. Bueno, no me enrodo más. Tener un hijo, para los que lo habéis tenido, sabéis que es inducir en los padres, un hijo o una hija, inducir en los padres un mar de dudas de todo tipo, porque la paternidad, la verdad es que genera cosas que no tenéis ni idea por dónde vas a salir. Pero ya no te cuento si además ese hijo tiene algún tipo de enfermedad rara del tipo que sea, eso genera muchísimas dudas en los padres de todo tipo. ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara? ¿He hecho yo algo mal? ¿Tiene cura? ¿No la tiene? Etcétera, etcétera. Con este libro, Luis, ahora os lo contará, yo creo que ha querido dar respuestas desde un punto de vista científico, en las bases, en los fundamentos de la genética, para intentar dar un poco, arrojar un poco de luz en todas estas dudas y a todos estos padres que están afectados por un niño o niña o en algún tipo de enfermedad rara. Recibo un fortísimo aplauso a Luis. Eso es una caca de aplauso, un aplauso más fuerte, hombre. Ah, se me ha olvidado. El libro está en la editorial de Mabel, es la caseta 49. Si queréis responder la charla, os acercáis, compréis el libro y ya les va a quedar un placer aquí para firmar y dedicaros. Encantado de hacerlo. Muchísimas gracias, Emilio, Manuel, todas las instituciones. Un placer estar aquí de nuevo en Granada para hablaros de este, mi último libro, que es una experiencia en la cual he recopilado más de 18 años de hablar con padres y madres de niños con enfermedades raras. Porque las enfermedades raras siempre es algo que les pasan a otros. Esto no me pasa a mí. Por eso son raras. Como la lotería, que a la lotería siempre le toca a otros, pero a veces te toca la lotería. Y a veces resulta que tu hijo es uno de estas personas con enfermedades raras. A veces resulta que tu nieto o que tu sobrino, y entonces te preguntas, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no al vecino? ¿Y por qué no a mi amigo que también tiene un niño que nació, fíjate tú, la misma semana? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Qué he hecho yo de mal? ¿Qué he hecho a mi pareja de mal? ¿Podríamos haber evitado algo o podríamos haber hecho algo para evitar que naciera? ¿Somos los únicos en el mundo que tienen un hijo con esta enfermedad? ¿Hay alguien que esté investigando esta enfermedad? ¿Tenemos cura? ¿Hay alguna terapia? Innumerables preguntas que se acumulan el día en el cual una familia con un niño o una niña con enfermedad rara recibe el diagnóstico y ese diagnóstico va acompañado de una enfermedad rarísima que nunca hemos oído hablar, pero que a partir de ese momento va a viajar 24 horas al día con esa familia. Fijaros ¿Se ha apagado esto? ¿Qué ha pasado? No sé Bueno, ayer en Valencia no teníamos proyecto y di la charla sin imágenes. A mí me encanta la radio... No, ya lo tenemos aquí. Yo iba a decir, a mí me encanta la radio, a mí me encanta pintar las cosas con palabras, pero resulta que tenemos el apoyo de la imagen. Bueno, el día que nace nuestro hijo, nuestra hija, nuestro primer, segundo, tercer hijo, tiene que ser el día más feliz de nuestra vida. Y esto es así la mayor parte de las veces, pero resulta que en los pocos días empezamos a ver algo que no es habitual. O en la guardería nos dice, pues mira, el niño hace esto, hace lo otro. O no hace esto y no hace lo otro. O lo llevamos al pediatra y empiezan a ver algo que no es habitual, ¿no? Y empezamos ya un peregrinaje, empezamos a visitar médicos, empezamos a ver qué es lo que pasa. Y a veces tenemos suerte y en unas pocas semanas, a veces meses, a veces años, hasta que se consigue un diagnóstico. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo tiene esta enfermedad rara? Fijaros que enfermedad rara es una categoría que hemos decidido para ubicar a todas estas enfermedades. Pero fijaros que muchas de ellas ni son enfermedades ni son tan raras. Porque, por ejemplo, una persona de baja estatura que tiene acondroplasia es una enfermedad rara, pero ¿está enfermo? No necesariamente. Una persona que tenga sordera congénita, ¿está enfermo? No necesariamente. Puede tener sordera congénita y estar enfermo. Y luego raro. Raro es una traducción directa del inglés rare, que se refiere a la estadística del asunto, que es poco frecuente. Pero raro tiene una carga negativa en español. Raro tiene que ver con extraño, ¿no? Y esto no tiene nada de extraño. En la familia en la cual nace un niño con una enfermedad rara, esa familia se convierte en el mayor experto. Yo cuando hablo a asociaciones de pacientes con alguna enfermedad rara, tengo claro que por mucho que yo investigue, no voy a saber más que ellos que conviven 24 horas al día con esa enfermedad. Esas enfermedades tienen algo en común, muy poco. Hola, hola, hola. Ahora sí, venga. Bueno, fijaros, afectan una de cada dos mil personas nacidas. Eso es lo único que tienen en común, con lo cual pueden afectar al riñón, al ojo, al pulmón, al corazón, al músculo. Resulta que eso es lo único, es un cajón desastre. Lo que pasa es que conocemos miles de ellas, más de seis mil. Y hace pocos años, alguien se percató que si cada una de estas enfermedades afectan a pocos pacientes, pero tenemos miles de ellas, si multiplicamos ambos números, nos sale en España un número que no tiene nada de raro. Nos sale un número que son tres millones de personas para un país de 47 millones de habitantes. Yo creo que estaremos todos de acuerdo que tres millones no tiene nada de raro. Y el Sistema Nacional de Salud tiene que dar respuesta. Y todas estas familias tienen derecho a ser tratadas y a que sus hijos reciban el mejor tratamiento. Esto es un 6%. Un 6% es un número muy raro. Cuando vamos de compras y nos dicen un 10% de rebajas, eso lo hacemos muy fácil. 100 menos el 10% es 90, ¡chimpum! Un 6% ya tenemos que hacer unas cuantas multiplicaciones. Vamos a hacer un 6% en algo más cercano. Aquí en Granada me dice el ayuntamiento que vivís... ¡Ah! Bueno, pone Valencia, pero debería poner Granada. Bueno, las cosas del directo. En Granada viven 790.000 personas. El 6% de 790.000 son 13.700. Con lo cual, solamente en la ciudad de Granada hay 13.700 personas con alguna enfermedad rara. Y eso es muy importante. No, no, esto es la ciudad. Eso es solamente la ciudad. La ciudad de Granada. Entonces, este número, os podéis pensar, pero bueno, este número es relativamente complejo porque puede ser también diverso en diferentes ciudades. Por ejemplo, en Madrid, Ciudad, viven 3.300.000 y hay unas 200.000 personas con enfermedad rara. Eso son dos veces el estadio Bernabéu lleno. En Barcelona hay 1.600.000 personas, 98.000 con enfermedad rara. Esto es una vez el estadio del Camp Nou lleno. Con lo cual, fijaros la cantidad de gente. Entonces, si queréis un número que no os vais a olvidar jamás de las enfermedades raras, cuando salís por la calle y cuando vais cruzándoos con personas, una de cada 15 personas con quienes os cruzáis puede ser una persona con una enfermedad rara. Aquí somos más de 15 personas, por lo tanto, aquí puede haber más de una persona con una enfermedad rara. No todas las enfermedades raras son igual de graves. No todas las enfermedades raras tienen las mismas características. Habréis oído que se habla de 4.000, de 5.000, de 6.000, de 7.000 enfermedades raras y luego parece que no sepamos contar. Porque parece, ¿qué pasa? Estos investigadores no saben contar, no saben cuántas enfermedades hay. Bueno, en realidad lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo a nivel del mundo. En Europa hemos dicho que las denominamos aquellas que afectan a menos de una de cada 2.000 personas nacidas. Pero fijaros que en Estados Unidos son aquellas que afectan a menos de 200.000 personas que con su población actual es una de cada 1.700. Ahí las enfermedades raras son menos raras. Pero en Japón son aquellas que afectan a menos de 50.000 japoneses y por la población actual es una de cada 2.500. Por eso ahí son más raras. Fijaros, el 80% tienen origen congénito. Quiere decir que están asociadas a mutaciones genéticas y la gran mayoría se presentan de forma pediátrica. Afectan a los niños. De un 2 a un 3% de los niños nacidos nacen con alguna enfermedad rara y dos tercios debutan con la edad. Fijaros, el 85% de todos estos miles de enfermedades son muy raras. Tan raras que afectan a menos de cada una de un millón de personas nacidas. Y el 80% de los pacientes son de unas pocas enfermedades. Son apenas 149 o 150. Con lo cual, fijaros, la gran mayoría de enfermedades raras afectan a poquísima gente y luego tenemos un reducido grupo de enfermedades raras, unas 150, que afectan a un número importante de enfermedades raras. Fuentes de variabilidad por la cual también no nos ponemos de acuerdo con las enfermedades, porque a veces los síntomas se confunden. No funciona un gen, el gen X tenemos la enfermedad en X. No funciona el gen Y, tenemos la enfermedad en Y. A veces los dos genes dejan de funcionar y los síntomas se confunden y el médico dice, es una enfermedad distinta. No es una enfermedad distinta. En realidad esa persona tiene esa enfermedad X y la otra. Fijaros que esto también puede variar. Fijaros que en el albinismo, que es una de estas enfermedades raras, afecta a una de cada 10.000, 20.000 personas nacidas. Pero claro, albinismo es un término y resulta que tenemos 22 tipos de albinismo. Hay 22 genes. Por lo tanto, según si contamos una o contamos 22, nos van a salir diferentes nombres. Todo esto es para deciros que cuando decimos que son más de 6.000 o 7.000 o 5.000, esta es la explicación de toda esta diversidad. ¿Cuál es la enfermedad rara más común? O la más común de las raras o la más rara de las comunes. La fibrosis quística. Esa es una enfermedad grave que afecta a los pulmones, afecta al sistema digestivo y que a veces acaba con una necesidad de transplantar el pulmón. afecta a una de cada 2.000, 6.000 personas, fundamentalmente a varones. La fenilcetonuria, que es una enfermedad metabólica, que es tratable, afecta a una de cada 10.000 personas y es una de las que se detecta con la prueba del talón. Muy importante. Además, Granada tiene mucho que decir en esto. Las pruebas del talón surgieron del trabajo inicial de Federico Mayor Zaragoza desde aquí, Granada, y después se trasladaron a Madrid y se irradiaron por toda España. Me gustaría pensar que todas las comunidades autónomas de nuestro país todas tuvieran acceso a las mismas pruebas. Esto no es así. Hoy en día, diferentes comunidades autónomas están detectando la presencia de diferentes enfermedades. No debería ser así. Todas las comunidades deberíamos detectar las mismas enfermedades. Esto es importante porque los niños que nacen con fenilcetonuria, si se detecta a tiempo, se les cambia la dieta y pueden vivir con tranquilidad. Si no se les detecta a tiempo, empiezan a degenerar y empiezan a deteriorarse su sistema nervioso. Y esto es gratuito. Esto es innecesario. Es importante detectar las cosas antes del nacimiento. La cromatopsia, la cromatopsia que es la no posibilidad de ver ningún color. Son personas que ven el mundo en blanco y negro. Uno de cada 100.000 personas. O, por ejemplo, la progeria, este envejecimiento acelerado. Uno de cada un millón de personas. ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara? Esta es la pregunta que nos acucia y que nos afecta a todos. ¿Qué os pasa? ¿Todo bien? Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿por qué tengo una enfermedad rara? Bueno, fijaros. Todos tenemos en nuestras células, tenemos el ADN, tenemos nuestro genoma. Sabéis que son muchas letras y sabéis que son cuatro tipos de letras. La A, la T, la G y la C. La A siempre está delante de la T y la G siempre está delante de la C. Y basta que una letra, basta solamente una letra, esta C, que cambie por una A, basta que solamente una letra cambie para que se instaure una de estas enfermedades. De cada uno de los genes, afortunadamente tenemos siempre dos copias. Dos copias, una que heredamos del padre y otra que heredamos de la madre. Mientras alguna de las dos copias funcione bien, todo va a funcionar normalmente. Pero cuando en un niño, tanto el padre como la madre le transmiten copias que no funcionan, para ese gen, ese niño va a manifestar lo que sea la enfermedad que esté asociada. Ahora, fijaros, tenemos 3.000 millones de pares de letras. Esto es un 3 con 9 ceros. Esto son muchas letras. Y esto nos da para 20.000 genes. 20.000 genes que apenas ocupan el 2% de nuestro genoma. Y me diréis, ¿y para qué sirve el resto? ¿Para qué sirve el 98% restante? Pues lo que tenemos en el resto son los interruptores. Los que encienden y apagan los genes. Y ahora sabemos que las mutaciones que están en los genes y las mutaciones que están en los interruptores son igual de problemáticas. No solamente una enfermedad se establece cuando el gen deja de funcionar, sino que si no se enciende en el momento correcto, si no se apaga en el momento correcto. Fijaros, cuando una pareja es portadora de mutaciones, tanto el padre como la madre no tienen esa enfermedad porque cada uno de ellos tiene una copia correcta y una copia anómala del gen. Pero si alguno de sus hijos solamente recibe de cada uno de ellos la copia anómala, este niño nacerá con una enfermedad rara. Y tanto el padre como la madre habrán pasado de hijos, de padres a hijos, durante generaciones, esa mutación sin darse cuenta. Y pueden haber pasado muchísimos años sin que nadie se dé cuenta. Pero simplemente cuando deciden tener una descendencia en común es cuando aparece esta enfermedad. ¿Por qué se tarda tanto? Esta es una pregunta que me hacéis muchos padres. Quiero un diagnóstico para mi hijo, para mi nieto. Y claro, lo quiero para mañana o para pasado mañana. Pero a veces los diagnósticos tardan meses, años. El promedio en España son cinco años. Y claro, os preguntaréis, ¿por qué se tardan cinco años? Pero si esto tiene que ser sencillo. Esto, alineamos todas las letras y una letra es la que falla. Esto va a ser fácil, ¿no? Encontramos esa letra. Bueno, esto es un poquito más difícil. Es un poquito más difícil porque encontrar esa letra que sea distinta, la tenemos que encontrar nada menos que entre el 0,1% de nuestro genoma. Cualquiera de nosotros, con independencia del aspecto distinto que podamos tener, cualquiera de nosotros, dos a dos, nos parecemos al 99,9%. Por lo tanto, nos diferenciamos en un 0,1%. Un 0,1% de 3.000 millones de letras son nada menos que 3 millones de letras. Una de ellas es la que es causante. Ahora bien, ¿cuál de ellas? Eso es lo que nos tarda. Ahora entendéis por qué a veces tardamos tanto tiempo, porque no es tan sencillo saber cuál de esas 3 millones. En realidad no son 3 millones, son de 3 a 6 millones, porque tenemos 3.000 millones de pares de letras del padre y 3.000 millones de pares de letras de la madre. Por lo tanto, tenemos 6.000 millones de pares de letras. Con lo cual, de 3 a 6 millones son las que son distintas entre cada uno de nosotros y solamente una letra es la causante. A veces no sabemos cuál es, sospechamos que una letra puede ser la causante y para demostrarlo tenemos que acudir, por ejemplo, a modelos animales. Podemos utilizar ratoncitos o podemos utilizar peces cebras que con herramientas de modificación genética les instauramos una mutación, la misma que hemos diagnosticado en el paciente y vemos si ese ratoncito o si ese pez cebra manifiesta algo parecido a lo que tenía ese niño o esa niña. Si es así, entonces comprobamos que esa mutación era la que era causante de la enfermedad. Pero esto no se hace en dos días. Esto tarda meses en realizarse este experimento. Por eso, el diagnóstico genético puede tardar bastantes años. Recientemente tenemos unas herramientas de edición genética que además tienen un origen español. Francis Mojica, en la Universidad de Alicante, microbiólogo CRISPR, que él las descubrió porque las descubrió estudiando bacterias y cómo las bacterias se defienden de los virus que las atacan, nosotros las utilizamos para instalar las mutaciones que vemos en los pacientes en los ratoncitos. A esos ratones les llamamos ratones avatar porque uso la metáfora de la película de James Cameron, la de 2009, la buena, la primera, no la última, perdonadme esta disgresión. Pero estos seres azules que estaban conectados cada uno de ellos con una persona, yo utilizo esta metáfora porque yo instauro la mutación en un ratón, la mutación que he visto en una persona. Por eso ese ratón pasa a ser el avatar de esa persona. Hoy voy a presentaros unos cuantos avatares. Este es Pepe. Este es una persona con un tipo de albinismo que se llama de tipo 1, con mutaciones en un tirosinasa, y este es su avatar. Fijaros que tiene el mismo aspecto que Pepe. Lo falta, bueno, Pepe no tiene bigotes como el ratoncito, pero bueno, el color del pelo y los ojos los tiene muy similares. Fijaros, este es Quique. Quique es un niño con otro tipo de albinismo donde hay un cierto nivel de pigmentación. Este es el avatar de Quique. Fijaros que no es blanco, sino que tiene un poquito de gris. Este es Charles. Charles es un chico negro, subrayo, un chico negro de Camerún con albinismo. Por eso tiene este aspecto. Fijaros en el color del pelo de Charles y fijaros en su avatar. Fijaros en el color del pelo de este ratoncito. ¿Por qué tiene el mismo color? Pues porque tiene la mutación en el mismo gen. Y esta es Patty. Patty es una chica que podéis ver cada día en la telediario. Es la que nos dice el cupón de la 11. Patty es una chica con albinismo que hemos diagnosticado nosotros en otro gen. Y a Patty este es el avatar que tiene. Por lo tanto, fijaros que con estos avatares nosotros podemos validar tratamientos. No puedo yo utilizar ni a Pepe, ni a Quique, ni a Charles, ni a Patty en hacer experimentos. Pero sí que puedo utilizar sus ratones avatar para probar si una pequeña molécula o si un fármaco que se diseñó para tratar una enfermedad, ahora puede utilizarse para tratar otra enfermedad. Eso se llama reposicionar los fármacos. Esto es muy importante porque un fármaco para reposicionar ya ha sido evaluado por la seguridad y eficacia y es más sencillo que se apruebe para la segunda indicación. Fijaros, ¿hay alguna familia más que tenga un hijo como yo? Esta es otra pregunta, ¿no? ¿Somos los únicos en la Tierra a los cuales les ha tocado este niño con esta enfermedad? Aquí quiero resaltar el papel enorme, papel enorme y absolutamente indispensable de las asociaciones de pacientes. Asociaciones de pacientes que a veces aparecen porque dos familias coinciden más de una vez en la sala de espera de un médico. Y resulta, pues, este es mi niño, este es el mío. ¿Qué le pasa? Pues a mi niño le pasa esto. Anda, pues le pasa algo parecido a que a mi niño. Anda, ¿y tú qué has hecho? ¿Y cómo has resuelto este problema? Y entonces se dan cuenta de que lo que saben estas dos familias, conjuntamente, es más de lo que sabían cada una de ellas por separado. Y cuando aumentan el número de familias se dan cuenta que pueden ayudar a nuevas familias que se incorporan. Por ejemplo, ALBA, que es la Asociación para la Ayuda a Personas con Albinismo. O la Asociación del Síndrome de X Frágil, que es una de las condiciones genéticas asociadas a discapacidad mental más frecuentes, desgraciadamente. Y que ayer estuve con ellos en Valencia. O, por ejemplo, FEDER, que es la Federación de Enfermedades Raras, la Federación Española de Enfermedades Raras. Es muy importante contar con ellas. Porque, fijaros, nosotros, ALBA, yo trabajo hace más de 30 años con albinismo, nos reunimos cada año. Hace dos años que, por la pandemia, tuvimos que dejar de reunirnos. Y este septiembre pasado volvimos a reunirnos. Fijaros, esto para mí es un privilegio. Aquí hay unas 200 personas y hay más de un centenar de ellas que son personas con albinismo. Un médico en un hospital, en el mejor de los casos, a lo largo de toda su vida, va a ver quizá uno, dos o quizá tres pacientes. Yo, en un fin de semana, veo a 100 personas con albinismo. Y esto no está en los libros. Porque yo me sé de cada uno de ellos cuál es la mutación. Y esa mutación la puedo correlacionar con su aspecto, con su discapacidad visual, que es lo que les preocupa a las personas con albinismo. Me llevo a los estudiantes que están estudiando un aminoácido, una proteína, la larina 153. Pero esa larina 153 resulta que tiene nombre y apellidos. Y se llama María Pérez Gutiérrez. Y esa María se da cuenta de que hay alguien que está estudiando lo que le pasa a ella. Y esto refuerza, refuerza en los dos sentidos la ligación. ¿Hay alguien que esté investigando lo que le ocurre a mi hijo? Esto es algo que nos preocupa a muchos padres. ¿Hay alguien que se esté ocupando de lo que le pasa a mi hijo? ¿Que pueda resolver lo que le pasa a mi hijo? Bueno, aquí tenemos diferentes fuentes de información. Y una de las razones de escribir este libro es para empoderar a las familias. Para que las familias tengan y cuenten con información rigurosa. Que no tengan que depender de alguien que les diga dónde tienen que mirar. Que decidan ellas mismas cuál es la información. Tenemos fuentes de información más o menos internacionales que están en inglés. Ya lo sé que están en inglés. Pero todos tenemos ahora herramientas de traducción casi inmediatas. Que nos traducen cualquiera de las cosas al español. Voy a pasar muy rápidamente. Bases de datos de publicaciones. Bases de datos orfanés de enfermedades raras. O bases de datos americanos como MIM. Por ejemplo, hay un texto en inglés, pero este texto yo lo copio utilizando el navegador. Y rápidamente se me pone en castellano y ya lo puedo leer. Me voy a detener en una herramienta que es nuestra. Que es la herramienta MAPER. Que es poco conocida, pero para mí creo que es la más útil. MAPER nos dice en España quién investiga qué. Y dónde está. Pongo el gen favorito, pongo el nombre de la enfermedad que tiene mi hijo, mi nieto, mi sobrino o mi amigo. Y me dice en Toledo, en Burgos, en Tenerife hay este investigador que trabaja en esta enfermedad. Y nos dice cómo contactar con esa persona. Y eso es muy importante porque directamente vincula a la familia con las personas que están investigando. ¿Hay alguna terapia o tratamiento, ensayo que pueda beneficiarse en mi hijo? Claro que hay muchas terapias. Y esto hay que conocerlo. Tenemos terapias que se afecten y que sean útiles para enfermedades raras. Los más optimistas dicen que tenemos un 10% de enfermedades raras con terapias. Yo creo que apenas llegamos al 5%. Eso quiere decir, mensaje, que para la mayoría de enfermedades raras no tenemos terapias. La mayor parte de los medicamentos son los medicamentos llamados huérfanos, los que se desarrollan para estas enfermedades. Ya os he hablado del reposicionamiento de las pequeñas moléculas. Quiero hablaros de que sea un momentito de terapias para un solo paciente. ¿Qué quiere decir esto? Un departamento de 100 investigadores gastando 15 millones de dólares para desarrollar la terapia para un niño o una niña que tiene una enfermedad. Si somos los padres de ese niño o esa niña, bendición para todos. Estamos encantados. Pero si somos los padres de otro niño o otra niña que tiene una enfermedad quizá no idéntica, pero similar y que nos damos cuenta de que el hecho de destinar 15 millones a esa persona hace que se destinen menos dinero para los demás, igual no estamos tan contentes. Esto es una reflexión ética que nos tenemos que hacer. Yo no tengo la solución. Yo planteo el problema porque esto está sucediendo hoy en día. Claro, todos quisiéramos que se destinara el máximo de fondos y el máximo de recursos humanos para desarrollar una terapia para la enfermedad que nos preocupa. Pero ciertamente no puede ser. Ni somos tantos ni tenemos todo el dinero del mundo para hacerlo. Entonces tendremos que intentar descubrir cuál es la mejor manera de ir progresando y aprovechar estas terapias para que al menos lo que aprendamos de estas terapias sirvan para otros pacientes. Luego tenemos las terapias avanzadas, terapias génicas, terapias génicas como las que habéis conocido durante el desarrollo de un medicamento y de una terapia. Esto lo hemos aprendido casi de memoria durante la pandemia. Fase preclínica, fase clínica, primero la seguridad, luego la eficacia, luego la dosis y la administración y finalmente se aprueba. Hay una base de datos internacional que se llama así, clinicaltrials.gov, donde podéis poner el nombre de la enfermedad que os preocupa y os dirá cuántos ensayos clínicos están en marcha. Y os dirá dónde se están teniendo estos ensayos y podéis contactar con ellos para ver si vuestro hijo, vuestro nieto, vuestro sovino puede ser reclutado. Y esto es muy importante. Hay ya ejemplos, efectivamente. Esta es una enfermedad rara, la transdiretina amiloidosis, en la cual una empresa que se llama Intelia, que está desarrollada por una premio Nobel, Jennifer Dauna, de CRISPR, Intelia, ha desarrollado una terapia en la cual pone las herramientas CRISPR dentro de una gotita de grasa. Esta gotita de grasa es la que lleva estas herramientas que corrigen el gen, en este caso lo inactivan, y lo que pasa es que se ha probado primero en primates no humanos, en macacos, antes de trasladárselo a pacientes, y luego se ha probado en pacientes y funciona. Se administra esta terapia y baja la proteína tóxica. ¿Por qué os traigo este ejemplo? Pues porque algo bueno tenía que tener la pandemia. Tanto problema y tanto lío que nos ha causado la pandemia. Fijaos, la pandemia nos ha servido para varias cosas. Nos ha servido para descubrir estas gotitas de grasa, que es lo que nos han puesto aquí en el hombro. Cuando nos han puesto la vacuna de Pfizer, BioNTech o la vacuna de Moderna, a quienes les hayan puesto estas vacunas, estas vacunas tenían una gotita de grasa que técnicamente se llama nanopartícula lipídica, y que dentro tiene el ARN mensajero del gen del coronavirus, pero también puede tener un ARN que sirva para tratar esa enfermedad. Con lo cual, fijaros, la misma tecnología que nos ha salvado de la pandemia, la vamos a poder utilizar para tratar muchísimas enfermedades raras. Esto es como una repercusión de la pandemia que quizá no esperábamos. Fijaros, esto es lo mismo que se ha utilizado con estas vacunas. Problemas que tenemos con estas terapias. Os traigo un ejemplo muy reciente. Esta mujer es una mujer norteamericana que tiene una enfermedad que se llama anemia falciforme grave de la sangre, que necesita transfusiones semanales con un dolor horrible, y que gracias a un tratamiento con CRISPR ha podido salvarse y, digamos, está curada. ¿Cuál es el problema si es que hay algún problema para este tratamiento? Esta mujer yo la vi a principios de Marce en Londres porque acudió de invitada, fijaros, una paciente acudió como una celebrity invitada a un congreso de edición genética para explicar su caso. Evidentemente, ella no tenía mucha información, mucho conocimiento de ciencia, pero ella estaba contenta, satisfecha, orgullosa, agradecida por este tratamiento. Os he dicho que había un problema asociado con esta terapia. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada uno de estos tratamientos va a salir con un coste de 3 millones de euros. 3 millones de euros. Yo creo que todo el mundo puede entender que esto no lo puede asumir el Sistema Nacional de Salud. Entonces, fijaros que pensábamos que la limitación era científica, el desarrollo de las terapias, cuando en realidad la limitación que nos estamos encontrando con muchas de estas terapias es una limitación económica. Aquí hay que conjugar el legítimo derecho que tienen las empresas farmacéuticas a resarcirse de la inversión realizada. Por supuesto, necesitamos a las empresas para producir estos medicamentos, pero tenemos que conjugar esto con un precio razonable que pueda ser asumido por el Sistema Nacional de Salud. Afortunadamente, tanto que criticamos a la señalada cuando hay que criticarla aquí en España, también tenemos que saber que, por ejemplo, en España los precios de los medicamentos se discuten en el Ministerio de Sanidad, en una comisión en la cual está la administración que tiene a los pacientes con la empresa farmacéutica que tiene los medicamentos. Por ejemplo, hay países que lo tienen mucho más complicado. En Estados Unidos el gobierno no entra a decidir el precio. El precio de un medicamento en Estados Unidos de América se decide entre la farmacéutica que va a poner el medicamento en el mercado y la empresa aseguradora que puede cubrir ese gasto si es que lo quiere cubrir. Con lo cual siempre hay alguien que está algo peor que nosotros. Acabo con algo que también es muy frecuente que se me pregunte. ¿Podemos evitar el nacimiento de niños con enfermedades raras? Y yo os hago una derivada. Si pudiéramos, deberíamos. Fijaros, si son enfermedades muy graves que cursan con mucho dolor y que son realmente altamente discapacitantes, degenerativas, yo os diría que es un imperativo moral. Si podemos evitar que nazcan estos niños, tenemos que hacerlo. Pero esto no es así para el resto de enfermedades raras. Podemos aplicar el diagnóstico genético preimplantatorio. España es líder en las clínicas de reproducción asistida. Una pareja que sospeche que sus hijos pueden nacer con una enfermedad rara puede donar el esperma y los óvulos. La clínica hará una fecundación in vitro y estos embriones se dejarán dividir unas cuantas veces en el laboratorio. Se hace una pequeña biopsia, se extraen unas celulitas y de cada embrión se le pregunta ¿Eres portador de esa mutación? ¿Sí o no? Y si no lo eres, es el embrión que se implanta en la mujer. Ahí no hay modificación. Ahí simplemente hay selección. Y esto está ocurriendo. Pero no es posible la certeza absoluta. Por lo que veréis a continuación y en definitiva siempre quien tiene que tomar la última decisión naturalmente es la familia. Por ejemplo, hace unos pocos años y con esto voy a acabar esta presentación en Estados Unidos, en el estado de Nueva York unos investigadores tuvieron acceso a medio millón de personas al genoma de medio millón de personas y lo estuvieron estudiando y se encontraron a 13 personas que tenían mutaciones en genes que eran incompatibles con la vida. Esas personas tenían que estar muertas pero no estaban muertas. ¿Cómo puede ser esto? No estaban muertas porque, fijaros, tú tienes el gen intacto, estás sano. Tú tienes el gen mutado, tienes la enfermedad. Esto es lo canónico. Esto es lo que hemos aprendido siempre. Lo que os estoy diciendo ahora es tengo el primer gen mutado y tengo otro gen mutado que no sé cuál es pero es capaz de compensar la primera mutación. Y esto hace que esta persona sea sana. Esto es un nuevo paradigma y ha abierto unas expectativas terapéuticas que yo creo que nos van a dar muchos beneficios. Porque, fijaros, lo que hacemos nosotros en los laboratorios es secuenciar el genoma de las personas con enfermedades raras a la búsqueda de la mutación. Y quizá lo que deberíamos invertir dinero es en secuenciar el genoma de las personas sanas. Porque o bien son sanas porque no tienen mutaciones al menos en los genes afectados a enfermedad o bien son sanas porque las tienen pero su genoma ha incorporado alguna otra mutación que es capaz de compensar la primera. Si conociéramos esto para un buen número de enfermedades tendríamos una nueva diana terapéutica sobre la cual actuar. En definitiva, si no tenemos esa certeza absoluta y si la discapacidad asociada a alguna de estas enfermedades es variable, si pudiéramos evitar el nacimiento de personas con enfermedades raras, ¿deberíamos? Bueno, os voy a dejar con la siguiente reflexión. Si hubiéramos aplicado esto hace unos cuantos años, no habría nacido Abraham Lincoln que tenía síndrome de Marfan, no habría nacido Einstein que tenía Asperger, no habría nacido, por ejemplo, Maurice Rabel que desarrolló una enfermedad neurogradativa que era la enfermedad de PIC que probablemente, como nos contó Luis María Escudero, tuvo mucho que ver con ese fantástico bolero, esas repeticiones. Probablemente la enfermedad que tenía, tenía mucho que ver. Tampoco hubiera nacido Chopin que tenía fibrosis quística. Tampoco hubiera nacido Susana Rodríguez Gacio que es una persona con albinismo que es medallista paralímpica. Tampoco hubiera nacido Van Gogh, que tenía una porfiria, o Mozart que tenía síndrome de Tourette, o Woody Guthrie que es un músico de folk que desarrolló Huntington. Con lo cual, preguntaros, ¿realmente tenemos que evitar el nacimiento de personas con enfermedades raras? Quizá habría que matizar para aquellas extraordinariamente graves, dolorosas e irreversibles, imperativo moral. Para el resto, yo tengo mis dudas. Por lo tanto, fijaros, es todo esto lo que he intentado resolver y lo que he intentado explicar en este libro, en este libro que se llama ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara? y ahora con mucho gusto pasaré a responder cualquiera de vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruiz. Venga, ¿alguna pregunta del público? Venga, buen valiente, al que sea valiente le regalo un libro. Venga, venga, venga. Vamos a sortear un libro entre las preguntas realizadas. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería saber si el fenotipo puede tener alguna incidencia en el genotipo, en la enfermedad rara que se puede, digamos, heredar. Vamos a ver, el genotipo, o sea, la mutación genética es lo que determina en cuál aspecto que vamos a tener y esto es lo que he estado describiendo. Tú estás preguntando lo contrario, si el aspecto va a tener que ver en el genotipo. En principio, no. Vale, ¿alguna otra pregunta? Luis, quiero decir una cosa que quiero que os quede bien claro. He empezado diciendo las enfermedades raras siempre afectan a los demás. No es cierto. Si os preguntáis en vuestro círculo de familiares o de amistades, estoy seguro de que más que menos conocerá a alguien con una enfermedad rara. Cuidado, yo puedo tener una enfermedad rara y vosotros no lo sabéis. Yo puedo tener un nivel alto de colesterol y si no os enseño un análisis de sangre no lo vais a poder ver. Por ejemplo, una persona con albinismo se ve a la lengua. Mi hijo, por ejemplo, tiene un tipo de deuteranopia, tiene un tipo de daltonismo, ¿no? Y que, por cierto, lo descubrimos cuando era mayor, ¿no? En casa del herrero cuchara de palo. Pero bueno, estas son otras cosas. Matilde. Sí, yo te quería preguntar algo que me ha llamado mucho la atención al final, ¿no? Un gen mutado que podría ser una persona enferma y luego aparece otro gen mutado que compensa exactamente eso. ¿Es un proceso selectivo o cómo es? ¿Se va seleccionando para la supervivencia? En la lotería de la genética no solamente entran en juego ese gen que determina la enfermedad, entran en juego los 20.000 genes. por lo tanto, cuando nosotros tenemos, cuando nacemos, nacemos con una dotación genética y con una mezcla de genes que vienen de lo que hemos heredado de nuestro padre o de nuestra madre. En determinadas personas coinciden mutaciones que deberían causar una enfermedad con otras mutaciones que antes no conocíamos y que resulta que bloquean el efecto de la primera. Y esto es un nuevo porque esto nos dice que la misma naturaleza nos puede dar la solución para muchas enfermedades sin necesidad de ir a buscar otras terapias. La misma naturaleza, otros genes de nuestro propio genoma pueden ser los que nos sirvan para tratar esa enfermedad. Si yo sé cuál es el otro gen que tengo que inactivar y tengo herramientas para inactivar este segundo gen, sé que se inactivo ese segundo gen muy probablemente superaréis esa enfermedad. Eso es muy nuevo. Eso apenas lleva dos años con nosotros. Otra pregunta para la Luisa. Sí. Te estás ganando el libro, ¿eh? Me da curiosidad. Pero en alguna medida puede incidir en las condiciones, el ambiente en el que se desarrolla la persona. Ya sé por dónde vas. Tú quieres que hable de algo que no he nombrado porque era demasiado técnico, pero lo voy a nombrar. Epigenética. Lo que está encima de la genética. Esto es algo que vamos acumulando durante toda nuestra vida y los genes no solamente pueden tener mutaciones porque las incorporamos, porque las heredamos de nuestros padres o de nuestras madres, sino que nuestros genes pueden inactivarse porque pueden, por ejemplo, debido a que estamos en un ambiente agresivo de contaminación o algo que estamos consumiendo que es tóxico, acaba inactivando ese gen. A veces es al revés. Un gen que debería permanecer inactivo, cambiamos el estado epigenético del gen y ese gen se reactiva y eso también es causa de la enfermedad. Claro que entonces el ambiente puede afectar, pero eso no llega a cambiar la secuencia del gen. Lo único que cambia es el estado de actividad de ese gen y por eso le llamamos la epigenética. La epigenética es lo que está encima, lo que está sobre la genética. Cada vez sabemos más de estas cosas y probablemente muchas de estas alteraciones están en el origen de muchos procesos cancerosos. Procesos cancerosos que se van acumulando con el tiempo y que hace que algunos genes que son muy importantes para que las células se dividan adecuadamente se apaguen y cuando estos genes que controlan en la división se apagan es cuando empiezan los problemas. Aquí tenemos más. Venga, vamos adelante. Buenas tardes. Bueno, a mí me toca una de ellas que se llama hipersensibilidad a los campos electromagnéticos y significa que muy fijas antenas de telefonía móvil, transformadores, me destrozaban el sistema nervioso, pero yo lo desarrollé con 28 años y dicen mis médicos que si no hubiese una sobresaturación de ultraternología con tantísima radiación pues seguramente no la habría desarrollado. Eso por un lado. Y por otro, me gustaría saber si tanta información que ha dado la exposición que no me ha dado tiempo cogerla está en el libro porque si tengo por ejemplo también unas primas que si tienen hijos que han desarrollado enfermedades rarísimas y no encuentran apenas especialistas ni nada de eso. Pues justamente para estos familiares suyos y para usted misma y para cualquiera interesado es para lo cual he escrito este libro. Este libro está escrito en un lenguaje directo, en un lenguaje llano, no es un lenguaje técnico, es un lenguaje para que todos nos entendamos. Mi interés es que todos nos entendamos. Si no nos entendemos es que no he hecho bien mi trabajo y se trata de incluir en él todas estas fuentes y muchas más de información para empoderarla a usted, a usted y a sus familiares, para que no dependan de tener una consulta de alguien sino que por ustedes mismos vayan directos a las fuentes de información pero cuidado que doctor Google a veces es muy complejo, doctor Google a veces nos lleva a páginas que no contienen información rigurosa, entonces el digamos el desbrozado de lo que es información rigurosa de lo que no lo es es lo que yo hago en este libro y le digo esta es la página que tiene que mirar para los ensayos clínicos, hay muchas más pero esta es la que contiene, esta es la página que contiene la lista de las terapias, esta es la página que contiene la lista de los investigadores españoles que están investigando estas diferentes enfermedades raras. Bueno, pues muchísimas gracias. De nada. Hola, quería saber si yo estudio estudio epidemiológico sobre la enfermedad rara y si eso determina algún tipo de frecuencia mayor en nuestro entorno de algún bloque de enfermedad rara. Bueno, eso tiene varias derivadas, vamos a ver, las enfermedades raras aparecen por todos, por todo el planeta y en principio uno podría pensar que las mutaciones están distribuidas por igual en todos los países, pero esto no es así. Hay efectos que se llaman efectos fundadores, la semana que viene yo me voy a Puerto Rico y en Puerto Rico tienen un tipo de albinismo que se llama albinismo sindrómico, Germán Sleputla, que es un nombre muy raro, pero es un albinismo muy grave, es un albinismo que cursa con fibrosis pulmonar y que requiere del trasplante de pulmones. Este albinismo es rarísimo en España, menos de una de un millón de personas. En Puerto Rico es una de cada 1.500 personas puede llegar, con lo cual es muy frecuente. ¿Por qué? Porque es una isla y porque apareció esa mutación y se dispersó por consanguinidad, se dispersó entre los habitantes de esa misma isla. Por ejemplo, entonces, aquí la frecuencia es distinta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay enfermedades raras que no están causadas por mutaciones genéticas. He dicho un 80% y los 20% restantes pues pueden estar asociadas a la picadura de una serpiente. Claro, si tienes la serpiente en tu país vas a tener esa enfermedad. Si no la tienes, no. Con lo cual, ahí tienes un ejemplo, ¿no? O por ejemplo, quizá habrán escuchado pues esa alteración del sistema nervioso que está en la película esta que se llama Despertares, la película Despertares con Robert De Niro. No se oye. No se oye. Hola, hola. ¿Alentía? Bueno, en cualquier caso, hay infecciones que afectan al sistema nervioso que están asociadas a virus y no necesariamente a mutaciones genéticas. Por lo tanto, no todos los países tienen las mismas enfermedades raras. ¿Dónde hay mayor cantidad de enfermedades raras? Pues frecuentemente en las islas. He dicho Puerto Rico, pero aquí en Europa, en Islandia, en las islas Feroe que están al norte de Dinamarca, por ejemplo, en nuestras islas Baleares también, en todos los que son procesos insulares, es donde puede haber una acumulación superior de este tipo de enfermedades. porque resulta que cuando aparece una mutación, resulta que esa mutación se dispersa y dado que el número de personas que existen con las cuales uno forma pareja para tener descendencias limitado, es probable que la persona con quien decidas tener descendencia también haya recibido la mutación por otro lado. Esto ocurre en Córcega, esto ocurre en Córcega, por ejemplo, con la beta-talasemia, por ejemplo, que es otra enfermedad de la sangre. Vale, lo tenemos que dejar aquí que ya vamos a dar paso a Carlos. Os pido un fuerte aplauso para Luis, por dos o menos. Espera, espera, espera. Déjame cagar, hombre, no sois. Por dos cosas, la primera, por lo bien que se explica, por lo bien que divulga, por el impulso y la intensidad con la que lo hace y segundo, porque, joder, lleve este tipo de cosas a gente que realmente necesita respuestas a problemas de los serios, de los de verdad, de los que afectan a tus hijos, a tus hijas y que duelen. Así que pido un fortísimo aplauso doble para Luis, de verdad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, el libro? ¿A qué celebramos? ¿Qué celebramos? Bueno, ya sabéis, está en la librería Babel, si queréis, Luis, le voy a pedir que sea un libro. Sí, a la teléfono, Luis va a estar un poquito por aquí también, por si queréis ir a comprar el libro y que nos lo firme y deciros que, ahora mismo, en 10 minutos, si nos dais 10 minutos para ventilar un poco, para airear, para sanear, tendremos un fantástica, de verdad, presentación de un libro maravilloso llamada La novia de fauna que se va a triunfar en todas las zonas de puñados que tengáis, porque aquí hay anécdotas para dar y repartir sobre la fauna que os dejarán tolocos. Ahora, me invito en 10 minutos Carlos Castillo presentando este libro. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.